El gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Valdés, calificó como muy positiva su visita por Europa y expresó que las inversiones para corrientes están garantizadas. También habló de otros temas relevantes como la economía y la vacunación contra el COVID-19. Estamos trabajando hace prácticamente dos años, más de dos años, y bueno, se puede concretar en este momento. Pero también habla la confiabilidad del gobierno de corrientes en la madera. Hacer el viaje implica, y es la muestra, de que nosotros sí estamos interesados, de que nosotros sí cuidamos a los empresarios, de que nosotros sí queremos tener industria, de que nosotros sí queremos tener buenos sueldos. Así que me parece que es muy interesante. Por supuesto, tratamos otros temas, otros asuntos, un par confidenciales que no lo podemos decir todavía, pero ojalá que tengan mucho éxito. También trabajamos bonos verdes, trabajamos la parte de cannabis, y por supuesto, con el tiempo acotado, por ahí estábamos encerrados por los brotes. Pero bueno, en el tiempo que dio fue muy provechosa la visita. Ojalá que se puedan abrir nuevas puertas y que corrientes puedan seguir recibiendo inversiones, que nosotros creemos que es el camino para salir adelante, ¿no? El desarrollo, la inversión, la modernización, la industrialización de nuestra provincia. ¿Inversiones aseguradas en Vilasoro y en qué otro lugar? Las inversiones están aseguradas en el gobernador Vilasoro. No hablamos de otro lugar. Lo que sí, seguimos avanzando con otras inversiones, el resto de los parques industriales. El cambio de tema gobernador, bueno, envió presupuesto generalmente a la legislatura. Exactamente, enviamos el presupuesto y bueno, seguramente vamos a estar trabajando como lo hacemos todos los años, para tener un presupuesto antes del fin de año, por supuesto, si así lo pone la legislatura, pero creemos que es saludable tener el presupuesto antes del fin de año. Hoy lo hicimos lo más tarde posible, sabemos que los números son cambiantes, y que tenemos tope presupuestario. Hemos acumulado el presupuesto en este momento difícil, más que nada en el centro, en Hacienda, y viendo las obras que estamos llevando adelante, que estamos ejecutando, que tenga la plata cada uno de los ministerios, y después ir viendo concretamente qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los lugares ante el año que se viene, el 2022, que va a ser un año complicado. ¿Qué prioridad fijó en ese presupuesto? No, en la culminación de las obras que tenemos, y estratégicamente vamos a estar teniendo la mayoría de la obra y los recursos en el Ministerio de Hacienda, pero vamos a cumplir todos los compromisos que tenemos en materia de obra pública, y si alguna la vamos a hacer, vamos a estar cumpliendo. Por supuesto, la prioridad, como siempre, es trabajar con el resto de las jurisdicciones. Es un año complicado, es difícil cuando hay tanta inflación como la que vemos en la Argentina, y que el gobierno no puede controlar, es difícil presupuestar, presuponer qué es lo que va a pasar. Cuando uno no sabe qué es lo que va a pasar el mes que viene, es difícil presuponer exactamente cuánto va a ingresar, qué es lo que va a pasar en cada una de las áreas, pero tenemos que estar muy atentos y ser muy cuidadosos. ¿Cómo analiza el rebrote en algunas localidades y la posibilidad de una nueva variante? Mire, no lo veo como un rebrote, primero. Si no hubiese tomado medidas de manera inmediata y de manera contundente. Lo que sí, miramos con atención, no estamos hablando todavía de números preocupantes. Lo que sí tenemos que ver es qué va a pasar cuando llegue el tiempo de frío, o si la delta realmente tiene un crecimiento exponencial en corrientes. Pero por ahora, nosotros tenemos que seguir con las medidas que estamos. Tenemos que tener cuidado fundamentalmente en los lugares encerrados, donde sí hay que utilizar barbijo, hay que tener el distanciamiento fundamentalmente y tener los cuidados del caso. Y por supuesto, lo vuelvo a reiterar como el primer día, que dije que la única manera de salir adelante es con la vacunación. Y seguramente cuando llegue el invierno hay que aprovechar a vacunarse. Para marzo vamos a comenzar seguramente a pedir la exhibición de la vacuna en el caso de que sea necesario. Pero tenemos que comenzar a exhibir que todos estamos vacunados, que todos cumplimos, porque si no los vacunados terminan encerrados por los no vacunados, como ocurre en algunos países europeos que pudimos ver. Pero hay que aprovechar este tiempo, tiempo de sol, tiempo de calor, tiempo de poder estar al aire libre para vacunarse y tomar todas las precauciones que tenemos que tener. Gracias a Dios, la población mayor de 18 años está vacunado por encima del 90% con una primera dosis. Y la población, también la misma población, está cerca del 80% con una segunda, aproximadamente. Pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir con los refuerzos, tenemos que seguir trabajando muy muy fuerte con el plan de vacunación, que es la única manera de salir adelante. ¿Se analiza alguna medida de vacunación con respecto a eso? ¿A empleo público, ministerio? Mirá, vamos a exigir en los lugares, a futuro, ¿no? Los lugares, los que no se quieren vacunar, por supuesto que por ahora están en libertad. Algunos países que no hicieron obligatoria la vacunación, estaban por debajo incluso del 50% de esa vacuna. Nosotros creemos que hay que apelar a la responsabilidad de todos y exigir después la exhibición de la vacuna para poder tener acceso a los lugares públicos. Es responsabilidad de uno vacunarse o no, pero no es posible que esa persona, por su decisión personal, termine contagiando a otras personas. Así que vamos a estar analizando al principio del frío, como digo yo, en marzo, vamos a estar analizando este tipo de medidas a ver cómo estamos. Si no estamos tomando medidas anticipatorias, donde todavía no vemos el peligro y no vemos la forma. Pero el camino, le vuelvo a reiterar, es vacunándose, que es lo que tenemos que hacer todos los correntinos, tener los cuidados, concurrir responsablemente, vacunarnos. Y todavía esto no pasó, porque algunos creen que pasó, esto no pasó. Hoy tenemos menos casos, menos contagios. El hospital de campaña tiene pocos casos, pero esto no quiere decir que, llegado el invierno, nosotros podamos volver a tener un rebrote en serio, con nuevas cepas, como vemos, así que con muchísimo cuidado. ¿Y acá anda Buenos Aires, gobernador, agenda junto con el cambio, radicalismo? Bueno, Buenos Aires está movido, sobre todo la oposición. Yo lamento, dentro de nuestro espacio político, lamento que hayan peleas en Buenos Aires por carguitos. Me parece que son papelones públicos que no los tenemos que dar. Me parece que tenemos que actuar con total responsabilidad, con seriedad, con confianza, porque la gente tiene que confiar en un espacio político, donde realmente exhiba seriedad, responsabilidad, y que tiene no el proyecto del cargo, sino el gran proyecto nacional para que nos voten. Pero vamos a estar viajando, vamos a tratar de trabajar en un esquema para presentarlo a la sociedad hacia el futuro. ¿El Nario Universidad de Cargillac participa? ¿Todavía no se define fecha? Mira, el lunes vamos a estar en Buenos Aires, vamos a estar trabajando en ese y otros temas, que van a ser claros para poder darle un rumbo a la Unión Cívica Radical Nacional y poder definir las conducciones. En línea general está, pero tenemos que dejar de lado las peleas. ¿Está carita la nafta? Ahora, ahorrar combustible en tu vehículo es posible. Llegó a Montecaseros Optimus. Primer sistema optimizador para todo tipo de vehículos. Optimus. Podés lograr mayor potencia, mejorar el rendimiento y en 15 minutos comenzás a ahorrar combustible. ¡Animate al cambio! Optimus MC Tucumán 319 Montecaseros. Optimus.